En Mexiquense Televisión conectamos tus sentidos a través de la música. En el canal 34.1 de Señal Abierta, canales de cable y plataforma digital, en Mexiquense Televisión encontrarás la música que te gusta. Si te gusta la música mexicana, los boleros o el rock, aquí lo tenemos y te acercamos a tus artistas favoritos de México y el mundo. Porque la música nos une y saca nuestras mejores emociones, en Mexiquense TV te ofrecemos los ritmos que te pondrán a bailar, viajar y recordar. 100% Grupero Con 17 años al aire, 100% Grupero es sin duda uno de los espacios más importantes del género regional mexicano y de las corrientes musicales que no encontraban cobijo en la televisión. Annie Borràs abre un espacio musical a artistas reconocidos de México y otros países, así como a jóvenes talentos mexiquenses que buscan colocarse en el gusto de la audiencia. 100% Grupero En Mexiquense TV los jueves a las 10 de la noche y repetición sábados 7 de la noche por el canal 34.1 de Señal Abierta, sistemas de cable y plataforma digital. Los colores de mi tierra con el sol se alumbran más Hola amigos, yo soy Rosy Arango, la rosa mexicana, y estoy aquí para invitarlos a su programa Consentido, el programa que rescata el valor y el orgullo de ser mexicano. Los colores de mi tierra, único programa de la televisión dedicado a la música y las tradiciones mexicanas. Rosy Arango, José Antonio Hernández el Pelao de México y Marta María te transportan a los rincones de nuestro país para disfrutar de sus sonidos, los sabores de la gastronomía mexicana y el colorido de los trajes típicos. Los colores de mi tierra, domingo 8 de la noche y repetición martes 10 de la noche por la Señal de Mexiquense TV en el canal 34.1 de Señal Abierta, sistemas de cable y plataforma digital. En la cima con Roa.